Hizo lo más difícil y después la cruzó demasiado. Aquí viene nuevamente el equipo de casa, el león, gol, gol, golazo, gol de la fiera. Fidel Ambriz la mete en la esquina, Fidel Ambriz le pega de derecha, la mete en la esquina, golazo. Y en el 42 con 30, el equipo de casa está ganando dos goles a cero. Fidel Ambriz ya en un repechaje, le había metido un golazo de fuera del área al Toluca. Ahora no es repechaje, es play-in, pero es misma instancia. Y de nuevo saca un derechazo lejanísimo, sorprende a Carlos Acevedo, no lo toma bien posicionado. Y el balón toma una altura y una colocación bárbara. Y el volante de contención y seleccionado de su categoría Fidel Ambriz pone el dos a cero en un momento clave del juego. Otra vez la recuperación es muy importante, ¿no? Exacto, y en medio campo otra vez. Y ahí se la dejan a Ambriz, que qué confianza se tuvo, qué bien le pegó, imposible para Acevedo. No podía estar más adentro. Es un golazo. Es un golazo. Pero golazo, ve cómo baja el balón al final. No, 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 no lo detiene ni Carlos Acevedo ni nadie.